Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal Joliana Gamboa. En este video les voy a enseñar cómo reparar su cabello de manera intensiva. Yo sé que una vez ustedes pongan en práctica este secretico para tener lindo su cabello, se van a asombrar con los resultados porque son de verdad muy notorios. Pues reparar el cabello en tan solo 8 días. Quiero aprovechar este video para decirles que esta crema o este gel moldeador de la marca Nivea que les recomendé en otro video, en el video de los chumis, este producto fue descontinuado. Es exactamente lo mismo que utilizar una cera fluida moldeadora, puede ser de cualquier marca. Así que en estos videos que he hecho de peinados, de cómo rizar el cabello con los chumis, si ustedes encuentran que utilicé una crema o una cera moldeadora como esta, pues ya saben que fácilmente la pueden reemplazar por cualquier cera moldeadora de cualquier marca. Y es que en este video yo les quiero dar a conocer a ustedes un producto milagroso que nos va a ayudar a reparar el cabello de una manera intensiva en tan solo 8 días. Se llama comida para el cabello, pero un momento porque no es la comida para el cabello que ya les he enseñado en otros videos, como esta que es de la marca Alicia y esta que es de la marca Lejit, sino que estoy hablando de un producto que es norteamericano, es de Estados Unidos. También se llama comida para el cabello, pero la diferencia es que la textura es diferente. Este, ven, no es una crema como las otras comidas para el cabello que les he enseñado. Este producto lo conseguí en Colombia, en un sitio, en una tienda de productos cosméticos. Huele delicioso. La textura es como la vaselina, más o menos, ¿se acuerdan de la vaselina? Va a ser muy sencillo, voy a dividir el cabello sin preocuparme de que las divisiones queden perfectas porque va a ser para dormir, entonces esto básicamente nadie lo va a ver. Lo que voy a hacer es a dividir aquí el cabello y me voy a aplicar la comida para el cabello teniéndolo así, seco, para que el cabello absorba muy bien todos los nutrientes que le estamos aplicando y tomo producto suficiente en mis manos y como es así como tieso, como durito lo que voy a hacer es que voy a calentarlo y aplico el producto especialmente de la mitad hacia las puntas ahí voy a hacer el énfasis porque es la parte que siempre se nos reseca trataré de no tocar la raíz para evitar asuntos incómodos como la caspa que podía aparecer cuando aplicamos tanta grasita en el cabello entonces solamente énfasis de la mitad hacia las puntas y una vez apliquemos el producto lo que podemos hacer es trenzar ya sea de dos, dos cabos o si no la trenza normal de tres, hay que tener mucho cuidado de no reventar el cabello y de aplicar suficiente producto para obtener óptimos resultados esta puede ser una opción, aplicar el producto y realizar en el cabello trenzas delgadas como estas otra opción que les doy es dividir el cabello en dos aplicar el producto, la comida para el cabello y realizar una trenza aquí y otra trenza de este lado es decir, dos trenzas porque las trenzas contribuyen a que nuestro cabello crezca mucho más rápido y en nuestro caso, las que somos rizadas, bueno, a que los rizos estén mucho más sueltos así que vamos a tener varios, varios beneficios de una forma muy rápida en tan solo ocho días y si lo siguen haciendo por más tiempo pues mucho mejor va a lucir su cabello otra opción que les doy es aplicar el producto y recoger el cabello de esta manera ¿por qué? porque este tratamiento intensivo para reparar el cabello se debe aplicar en las noches básicamente así que recogiendo el cabello vamos a evitar que todo el producto nos quede en la almohada este tratamiento intensivo con comida para el cabello es ideal realizarlo una noche antes de lavarnos el cabello ¿por qué? porque bueno, en la noche nos va a coger mucho más el producto vamos a estar en la cama entonces no vamos a estar expuestas a la luz del día a los rayos del sol que de pronto con la grasita pues puede generar efectos contrarios en el cabello y también un día antes, una noche antes de lavarlo porque como es tan grasoso entonces la idea no es lucirlo como pegajoso como tan extremadamente brillante que ya se vea irreal también les recomiendo, bueno, a las chicas que son del tipo de cabello más o menos 3C o del tipo 4 si ustedes no saben qué tipo de cabello son les recomiendo ver el video que hice de los tipos de cabello aquí abajo les voy a dejar el link y al final del video también si ustedes están en un computador pueden hacer clic en la imagen para que vean ese video que realmente contiene una información bastante importante si ustedes son del tipo 3B, 3C más o menos como el mío o un poco más apretado del tipo 4, A, B y C les recomiendo también que pueden usar la comida para el cabello en el día eso sí de pronto en una cantidad no tan abundante, no tan generosa sino un poquito menos de esta manera el cabello les va a quedar como ya les dije brillante y van a obtener muchos beneficios ¿por qué ustedes sí? ¿por qué las personas que tienen el cabello más suelto no? porque las personas que tienen el cabello más apretado lo tienen mucho más reseco y los productos que son en crema se absorben muy rápido y finalmente pareciera que no se aplicaron nada bueno, es todo por el video yo espero que a ustedes les haya gustado recuerden hacerlo por 8 días es un tratamiento intensivo si ustedes quieren lo pueden hacer por mucho más tiempo ojo no aplicarlo en la raíz me cuentan cómo les va les recuerdo también que ya hay un espacio habilitado en mi blog que es www.jolianacambodatips.blogspot.com se llama Aprendamos Juntas de esta manera ustedes van a realizar todas sus preguntas todas sus sugerencias yo las voy a contestar y también vamos a poder ver cuáles son las inquietudes que tienen otras chicas y así podemos aprender juntas nos vemos en el próximo video les dejo también mis redes sociales aquí abajo en la descripción del video todo por mi nombre arroba Joliana Gamboa en Twitter y en Instagram y en Facebook Joliana Gamboa Actriz que es la única página oficial les mando un beso gigante espero que reparen ese cabello que les quede hermoso chao joliana Gamboa Actriz joliana Gamboa Actriz